Gracias, señora presidenta. Señor ministro, muy rapidísimamente, en cuestiones de propiedad intelectual, dos cuestiones. Primero, en el pacto de investidura que alcanzamos con el Partido Socialista en la fallida investidura del señor Sánchez, entre las propiedades estaba la lucha contra la piratería con medidas concretas. ¿Va a impulsar ahora estas medidas concretas con carácter de urgencia? Algunas tan sencillas como actualizar el reglamento de la sección segunda, que lleva tres años pendiente, o la Fiscalía Especial de Delitos contra la Propiedad Intelectual. Y segunda cuestión, el anterior ministro hablaba de tolerancia cero con la piratería, pero se mantenía en 260 días el inicio de expedientes, cuando la ley prevé tres meses para culminar todo el proceso. Si se compromete a cumplir ese plazo, también lo va a redondear al alza y al triple, como hizo el anterior Gobierno. Otra cuestión, me comprometo ante esta comisión a no volver a decir género chico, aunque había dicho grandioso, género chico, creo. Creo, creo. Luego lo veré, porque no lo recuerdo. Pero vamos, me comprometo a que no vuelva a ocurrir, que aunque le decía con todo el cariño. Y también, de acuerdo con Torres Mora, en su bagaje profesional, que está ahí, es indiscutible. Entonces, ahí me ve una reflexión, no con usted, sino con el señor Sánchez. ¿Qué proyecto tenía el señor, qué proyecto de cultura tenía el señor Sánchez para que en una semana cupiesen dos perfiles tan distintos, como era el anterior ministro Maxín Huerta y usted? Pero es una reflexión que me hago yo. Y así me gustaría que se comprometiera con nosotros aquí, en defensa de la lengua, en defensa del español. Voy a terminar mi intervención con un texto de Leopoldo Alas Clarín, que me gustaría que usted atendiese. También él veía a los vetustenses y a las vetustensas como escarabajos o escarabajas, sus viviendas viejas y negruzcas, aplastadas. Las creían las vanidosas y los vanidosos ciudadanos y ciudadanos palacios. Y eran madrigueras, cuevas, montones de tierra, labor de topo. ¿Qué habían hecho los dueños y las dueñas de aquellos palazos viejos y arruinados de la encimada? La encimada era el barrio noble y era el barrio pobre de Betusta. Los más linajudos y las más linajudas y los más andrajosos y las más andrajosas vivían allí. Cerca unos y unos, de otros y de otras, aquellos y aquellas a sus anchas, los otros y las otras, apiñados y apiñadas. El buen vetustense y la buena vetustensa eran de la encimada. Algunos y algunas, fatuos y fatuos, estimaban en mucho la propiedad de una casa, por miserable que fuera, en la parte alta de la ciudad. Como ministro de Cultura, ¿no le parece que este texto sublime de la regenta se convierta en una aberración cuando se pasa al lenguaje desdoblado? Le pido a usted, como ministro de Cultura, con toda la humildad y con toda la esperanza de que, si sea, que defienda nuestra lengua y nuestro idioma, porque, señor ministro, lamentablemente, hasta hacia allí vamos. Muchas gracias. Gracias, señora Álvarez. Gracias. 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 Gracias.